Muchísimas gracias a toda la gente del Pica por el cariño de siempre, a toda la gente, a toda la familia de Arias, saludos. Para la gente de FM Arias también con mucho cariño como siempre, por el aguante de siempre. Las nuevas canciones son al mejor en FM Arias sin ninguna duda. Amigos, continuamos con más Deliberados en vivo esta noche. Arriba el Pica Flor viene y dice... ¡Liberados! A que me pruebes solo una vez, estoy seguro que jamás se arreglarás, atrévete y pruébame. ¡Sigue la cumbia con el corazón! ¡Liberados para todas las manis en su día arriba! ¡Sa, sa, 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 sa! ¡Vamos a cantar, mi gente, el Pica esta noche! ¡Que se escuche como dicen! ¡Quiereme! ¡Quiereme! ¡Que no te hagan esos amigos, no demores, quiereme! ¡Quiereme! ¡Que hagamos de cuenta que el mundo se acaba mañana! ¡Quiereme! ¡Me gusta el amor a tu modo, te quiero a morir! ¡Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez, y te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame. ¡Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez, y te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame. ¡Te desafío a que me quieras, a que me pruebes solo una vez, y te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame. ¡Te desafío a que me pruebes solo una vez, y te aseguro que jamás me olvidarás, atrévete y pruébame. Un saludo para nuestros amigos de Brumas, estuvieron recién acá, para Johnny, para todos los chicos, para el chavo, para Cristian, gracias. Para todas las mamis esta noche, para todas las mamitas aquí adelante también, señoras y señores, las palmitas arriba, palmas, 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 porque sigue liberados. ¡San! Para todas las románticas enamoradas esta noche, vamos, cumbia. Difícil de más, el amarte así, mi timidez debe tener un fin, necesito perder el miedo de hablar, para no perderte, me voy a declarar. Muero de nostalgia cuando tú ya has ido, hasta me dan ganas de gritar tu nombre, Más que una locura, es una obsesión. Mi felicidad no tiene la salida, lograr que te quedes de una vez en mi vida, cerca de tus ojos y mi corazón. Yo te amo, mi pasión no tiene fin, doy la vida por un beso, por tenerte junto a mí. Yo te amo, doy la vida por un beso, por tenerte junto a mí. Tú doy la vida por un beso, por tenerte junto a mí. Yo soy aquel que cada noche te persigue. Yo soy aquel que por quererte ya no vive. El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser el dueño de tu amor. Yo soy aquel que por tenerte junto a mí. Yo soy aquel que por tenerte junto a mí. Yo soy aquel que estando lejos no te olvida. ¡Eva! El que te espera, el que te sueña, el que quisiera ser el dueño de tu amor. Y estoy aquí, aquí, para quererte. Y estoy aquí, aquí, para adorarte. Y estoy aquí, aquí, para decirte amor. Amor, amor, amor Seguimos liberando tus sentimientos Y tu corazón libera todos Porque a veces, a veces el amor se va Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Ven junto a mí y abrázame como antes Acuéstate, que quiero hacerte mía Hazme feliz, como aquella primera vez Que ya no hay más, dime adiós ¿Por qué? Porque el amor se va Lo nuestro toca su fin Se acaba como empezó Si estás cansada de mí De ti cansada estoy yo Si no sabíamos ayer Mañana todo será tan diferente Por eso ven junto a mí Hacer por última vez Lo que hasta ayer nos unió Entre el amor y el placer Y que hoy nos pueda ayudar A separarnos y así decir adiós Ven fuerte Ven junto a mí y abrázame como antes Acuéstate, que quiero hacerte mía Hacerme feliz Hacerme feliz, como aquella primera vez Que ya no hay más, dime adiós Porque el amor se va ¿Por qué? Porque el amor se va Porque el amor se va Para Rodi, Fer, Moni, Belén Y todas aquí en el día de la Padre Saludos Saludos para Pamela, Mayra Y Andrea ¿Era? ¿Así? Listo Señoras y señores Para todas las mamis en su día con mucho cariño A seguir bailando esta noche con más de Liberados ¡Vamos! Un saludo Un saludo para el amigo que trabaja en la empresa Balut Uh, vamos a cantar Déjame intentar ¿Qué sé? Voy a hacer tu amor A ver, vamos Me matan las ganas Me matan las ganas Ya me robar ¡Sá, sá! Robar tu corazón Y hacerlo muy mío ¡Ana Olga! Y hacerlo muy mío ¡Vamos! Voy a hacer que te olvides De amores pasados Que si andas conmigo De amores pasados Para hacerlas a todas las mamás ¡Qué brindas por Dios! ¡Qué brindas por Dios! ¡Qué brindas por Dios! ¡Tapásele un hijo! ¡Eso! De amores pasados por Dios De amores pasados por Dios Para todos los amigos Si es un pecado Cuando me besos Cuando me besas De amores pasados por Dios De amores pasados por Dios ¡Qué brindas por Dios! 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 Se nos acabó el tiempo Desgraciadamente ¡Muchísimas gracias! ¡Chau! ¡Chau! ¡Muchísimas gracias!